Para el portal derfe.ar vamos a charlar con Rubén Justiniani, diputado provincial de Igualdad y Participación. Rubén, Andrés Batistela, te saluda. Gracias como siempre. ¿Qué tal Andrés? Gracias por la comunicación. Bueno, ya empiezan a configurarse las alianzas electorales y aparece este frente de frentes de la oposición. Entendemos que ustedes, junto con otras fuerzas políticas, están buscando la conformación de una tercera vía, Rubén. Sí, la provincia de Santa Fe siempre tuvo experiencias de terceras vías. Nosotros vemos que hay una confluencia, bueno, de quienes hasta ayer parecía que estaban en veredas distintas y hoy se unen todos para tratar de ganar la provincia. Nosotros no compartimos eso porque se puede hacer una alquimia electoral para ganar y después gobernar es otra cosa. Nosotros vamos a plantear que esta brecha que existe entre la dirigencia política y la sociedad debe empezar a suturarse, debe abrirse canales de participación social, canales de participación popular, a ciudadanos de a pie, quienes hoy participan en clubes, participan en vecinales, participan desde el ambientalismo, desde el feminismo, que han movilizado miles de personas en todo el país y a lo mejor sin ninguna bandera partidaria, pero sí con banderas que hacen a necesidades de la sociedad hoy. Hoy luchar por el agua, hoy es el Día Internacional, el Día Mundial del Agua, luchar por los humedales, luchar por, como ha hecho el feminismo, por la paridad, por la igualdad. Son avances sustanciales que se han dado a partir de esas luchas. Entonces los partidos políticos hoy desacreditados deben abrir puertas y ventanas a esa participación. Desde la igualdad vamos a reiterar esa búsqueda. Nosotros planteamos que hay que usar la herramienta electoral que significan las primarias como para no imponerle una lista de candidatos a nadie, sino para todos aquellos que puedan venir, puedan participar electoralmente y ser una alternativa para la sociedad. Y en este momento también en que la inseguridad parece ser el gran tema por lo que sucede principalmente en Rosario y que por ahí se busca la solución fácil, metámosle bala a los chorros y demás. ¿Esta tercera vía que ustedes quieren conformar, qué visión tiene sobre el tema? Nosotros venimos insistiendo que hay que ser muy duros con las causas que generan la inseguridad. Y las causas que generan la inseguridad es la desigualdad. Ciudades desiguales son ciudades inseguras. Ese es el punto fundamental del cual hay que partir. Hay que llevar a los barrios obras, hay que llevar infraestructura, hay que llevar desagüe, hay que llevar cloacas, hay que llevar vivienda. El colectivo tiene que llegar horario. La inseguridad no solamente es la que se padece en la ciudad de Rosario por el narcotráfico, por las bandas que se han enquistado justamente en los barrios populares, en las disputas de territorio, que significa un muerto por día, sino que además es esa inseguridad que golpea al trabajador, a la trabajadora, cuando van a tomar un colectivo, le roban el celular, te caminan por los techos, te roban los medidores de agua o las cubiertas de los automóviles. Esa inseguridad que se padece porque hay una situación también de una policía provincial inexistente o comprometida a sectores de la policía con el delito. Por eso, con Agustina Donet hemos promovido en la legislatura provincial una ley de reforma policial para que la policía sea realmente preventiva del delito, que esté en la calle junto a las vecinas y vecinos. Y nos parece fundamental lo que siempre vamos a repetir, que el combate a la inseguridad se hace articulando Nación, Provincia, Municipio y los tres poderes del Estado. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Por eso, vemos la necesidad de una justicia que esté a la altura de las circunstancias. Y nosotros pensamos que eso ahora se abre un debate importante en la legislatura con la designación del Ministerio Público, con los fiscales que se renuevan. Necesitamos un Ministerio Público de la acusación donde lleguen no los acomodos políticos, no el toma y daca político que ha sido prácticamente lo que ha pasado en los últimos años, sino que lleguen los más capaces, quienes garanticen una independencia del Ministerio Público, no una pertenencia partidaria con ningún sector y que podamos, en esa articulación de los tres poderes del Estado, dar una respuesta efectiva al delito que es lo que hoy nos reclama la sociedad. Me quedé pensando en la reforma policial, Rubén, porque me hago cargo de lo que digo, pero prácticamente sería tener que enfrentar a sectores mafiosos dentro de las fuerzas. Sectores mafiosos que han estado también en articulación muchas veces con sectores políticos y sectores judiciales. Y eso es lo que ha determinado una impunidad durante muchos años en la provincia de Santa Fe. Y por eso es como que hay que empezar de nuevo, porque donde vos tocás al EPUS, hay que limpiar lo que significa a partir de una reforma policial donde tiene una clave la reforma policial y que es la participación ciudadana también. Porque cuando vos vas a un barrio la gente te dice sabe dónde está el búnker, sabe si el patrullero pasa o no pasa, sabe si la comisaría está implicada en el delito o no está implicada. Entonces nos parece que una reforma policial también tiene que prever, contemplar lo que se llama en la Junta de Seguridad Barriales que es con la participación de los vecinos y vecinas y ahí es ahí donde el comisario, donde el policía tenga que ir a rendir cuenta a cada vecino y vecino. Esa participación social es clave para empezar a remontar también esta difícil cuesta en la que estamos. Claro. Rubén y cambiando de tema servicios públicos algo que charlamos en varias oportunidades ¿cómo ves los aumentos que se prevén para este año? ¿Están dentro del marco de lo que uno considera y ustedes consideran justo o razonable? No, son absolutamente abusivos, desproporcionados. La diputada Agustina Donet participó de las dos audiencias públicas la de Aguas y la de la EPE y en las dos manifestamos que los pedidos que revisaban las empresas eran absolutamente por fuera de lo justo y razonable que debe ser un aumento de tarifas. Tenemos hoy el Día Nacional del Agua el aumento del agua previsto casi de un 96% es absolutamente desproporcionado y no se sabe si antes del fin de año puede llegar a haber otro tarifo más. Nosotros incluimos como artículo del agua en la provincia de Santa Fe una propuesta nuestra el agua es un derecho humano tenemos barrios donde no hay presión de agua barrios donde no llega el agua potable barrios donde no hay saneamiento y entonces nos parece que esta lógica de empresa privada que tienen las dos empresas tanto de agua como de la EPE no puede ser lo que signen los aumentos tarifarios asusta asusta las boletas que ya están llegando de la energía y que van a tener que pagar quienes no se acogieron al subsidio son aumentos muy 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 grandes sobre todo en un verano muy caliente que tuvimos y la necesidad de usar mucha energía entonces nosotros presentamos un proyecto de que el poder ejecutivo no aplique los demás aumentos escalonados que estaban planteados porque va a significar un golpe al bolsillo muy fuerte un golpe al bolsillo muy fuerte que es la primera consecuencia de estos tarifazos desproporcionados tanto de agua como de luz y la consecuencia que también produce sobre la economía en una economía castigada por la inflación que es el principal flagelo que tenemos que es que más deteriora el poder adquisitivo de salario y jubilaciones un tarifazo de esta naturaleza en la provincia de Santa Fe tira más la inflación para arriba o sea que tenemos esos dos componentes negativos de los tarifazos primero meterte la mano en el bolsillo y en segundo lugar deteriorar aún más la economía producto de la inflación Rubén como siempre te agradecemos por tu tiempo con nosotros gracias a ustedes Andrés hasta luego chau chau